Obviamente ahora nos toca hacer la elaboración, actualización y elaboración del PDOT. Es una herramienta de gestión. Nosotros necesitamos tener un buen norte para el Cantón Puerto López. Se ha habido una reunión muy participativa de distintas comunidades de diferentes niveles y se ha constituido entonces, hoy se han elegido los tres miembros junto con seis suplentes que serán parte del Consejo de Planificación del Cantón Puerto López. ¿Qué recomendación le damos? Sin duda para ellos será un compromiso de trabajo que se sumen a esta administración. Por supuesto, es un compromiso de trabajo que se lo está demostrando. Con la práctica, no con palabras. Con la práctica se lo está demostrando. Entonces es un desafío también poder elaborar un plan bastante participativo porque de ahí depende y será el hilo conductor para la administración del municipio del Cantón Puerto López. Para los próximos años también. Gracias.